Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Clash Mini. Estoy aquí preparadito, tengo varias cositas aquí por ver. He subido... pensé que lo estaba grabando correctamente, pero no se me ha ganado. Aquí he subido a la aldeana y hemos recibido esa reacción. Vamos a reclamar este orito. Ah, bueno, es orito y más fragmentos. Pues vamos a seguir subiendo cositas de fragmentos. De aquí abajo ya están todos al 3. Vamos a subir a esta. Otra cosita más. Y me queda para uno más. Vamos a subir a la aldeana otro más. Y luego ya serán de 15 en 15, así que ya me costará más. Aquí esto de destacado me da igual. Esto me faltan 3 litras, así que nada, chavales. Vamos con una esprendedora. Abrimos esto 10 veces. Y a ver qué me sale. Una épica con 20 fragmentitos. Otros 4 más. Otros 2 más. Ya son 26. Vale. Oye, más los que tenía. Ni tan mal. Bastante orito. Y para el vídeo de hoy me gustaría hacer un mazo de edad. Y 2000. Vale. Un mazo. De todo duendes. He jugado antes una partidita, así que tengo 5 más de estos. Como no llegan a 10, todavía no los voy a abrir. Vamos a jugar esto. Curamos y todo esto. Conseguimos aquí 30 fragmentitos más. Que son unos cuantos. Y con estos 40, otra marquita más que nos da 2000 de oro. Vale. Tenemos aquí esto. Donde con lanza nos dan 10 más. Así que podríamos ir a los duendes con lanza y subirlos. Pero yo creo que vamos a hacernos un macito aquí en el puesto 5. Vamos a ver. Vamos a poner primero todos los duendecillos posibles que tengo. Anda. Si el lanzarrocas tiene este duende. ¿Por qué el lanzarrocas tiene este duende, tío? Vale. Pues nada. Vamos a poner este. ¿Dónde está? Aquí. Donde con lanza. Y... ¿Dónde con daga? Vale. Aquí tengo todo a tope. Perfecto. ¿Qué es lo que más me interesa? Me interesa 6 puntos de vida extra. Por poner uno de estos. Me interesa con este pícaro. Es que yo creo que el P.E.K.K.A. está bien. Pero... El P.E.K.K.A. está solo. No va con ninguno de estos. Puedo poner a la reina arquera. Y... Y dejar al P.E.K.K.A. Con la reina arquera. Quitando al... Campeón... Al rey bárbaro. Tengo esto de distancia con el... Sí, porque este está único. Vamos a quitar... Vamos a poner a la... A la reina arquera. Porque del resto no tengo nada. Ponemos a la reina arquera. Y con el P.E.K.K.A. A ver, lo tengo que dejar. Porque el lanza rocas no es suficientemente tanque. Necesito poner de primeras el tanque. Así que es cierto que se queda ahí un poco... Mej. Vacío el este. Y ya está. ¿Qué tropa es esa? A ver. No sé qué tropa es... De esto. Ah, está bloqueado. Nada. No la tengo. Vale, pues vamos a jugar con esto. Mazo de... De todo duendes. Vale. Con el P.E.K.K.A. Y... La reina arquera. Vale. De primeras ya necesito al P.E.K.K.A. Sin dudarlo. Ponemos al P.E.K.K.A. Y vamos a ir así de primeras. ¿Vale? A un lado. No vamos a meter nada más. Solo el P.E.K.K.A. La reina arquera cuando se le cheta. Mira, perfecto con el... Alarde. Por dos de daño. Ataque de 25 segundos. Uf. Me la va a ganar porque cuando saltaba esta se curaba, ¿no? Sí. Esta me la va a ganar. Vale. A ver si somos... Si pensamos un poquito. ¿Cómo podemos ayudar esto? Vale. Aturdir. Si meto esto... Si meto esto... Vas infligen... Por dos de daño. Vale. Si meto esto... Vamos a meter esto así. Y... ¡Ah! Quería meter al... Al duende. Al lanzadardos. Vamos... Ah, se movió antes del tiempo la condesa. Nada. Esta me la vuelvo a ganar. La he jugado fatal. Tengo que... Tengo que meter mucho más mordiente. Vale. Vale. 17. Tengo que meter... Esto. Vamos a chetar al P.E.K.K.A. Vamos a sacar... Al... Duende con Dagas. Esto que... Mmm... Puf. Vamos a chetar la Reina Arquera. Y... Metemos esto también. Está chetado ya esto. Tenemos 35 probabilidad de esquivar ataques. Así que... Nos viene de lujo. ¡Ay! Me quedé un pozo por gastar. Aún podía gastar más. Vale. Perfecto. Ronda remontada. Al menos una. Y no gaste todo el elixir. Así que... Vamos a pensar bien... Esto cuando... Inflige 16 de daño. Más 8. Vamos a ponerlo. El P.E.K.A. Y ya no puedo más. El P.E.K.A. No sé si me he confundido. Pasiva otorga. Imparable 10 segundos. Tengo que meter esto. Y esto que tiene cada 5 segundos... Obtiene un... Pues es de velocidad. Vale. Esto me interesa. Me interesa achetar en la siguiente ronda... Al duendecillo. 30% de velocidad. Está muy bien. Y... Si tuve ese cuantos tirados... No tengo cuantos. Nada más. Vale. Uf. Ojito a la león. Nada. Se enfrenta contra el elixir. Así que... Hecho. Empatamos la partidita... Y punto de partida. Vale. Más 6. Más 6. Si le meto esto... Daño por ataque. Vamos a meterlo. Esto. Inflinge 20 daño. Más 10. O... Meter este. Uf. Gran duda, eh. Porque este yo creo que no me interesa. Vamos a... No lo he metido. Qué burro. Tenía que meter ese. Buah, el arquero mágico. Me he liado. Si hubiese metido... El cheto a esto. Pero bueno. Aún así. Con el P.K. Perfecto. Perfecto. Vale. Solucionada la papeleta. Empezamos a primar. Pero... Revoltamos. De esa manera conseguimos aquí... Puntitos. Derrotar a enemigos. Vale. Conseguimos esto. Y vamos a por la otra misióncita. Usabilidad. Class. Perfecto. Nos llevamos otros 10. Y con esto son 75. Vale. Infligir daño a enemigos. A enemigos. Pues bueno. Cosas de la vida. Vamos a jugar otra partidita. O puede que otra más. Vale. Incluso puede que tres. Como veis he subido de liga. Como les comentaba antes que había jugado antes una partida. Ostras. Vale. Vamos a chetar este. Y... Este. Impacta en cuatro enemigos más uno. Fija como objetivos. Los pecanos. Vale. Me va a lanzar el... Fantasma real. Nada. Necesito al P.E.K.K.A. Para el... Para el rey esqueleto este. Que me va a hacer... Gol. Vale. No puedo mover este. Es una mierda. Plantamos al P.E.K.A. Plantamos a este. Y... Ah. El lanzarrocas no puedo. Nada. No voy a gastar más. Tres rolls. Me da rabia el fantasma real, tío. Me mata da... Vale. Ah. Sobrevivió, tío. El rey esqueleto que hace. Se cura. No lo he visto. Tengo que chetar al P.E.K.K.A. Punto de partida. Vale. Tengo que chetar al P.E.K.K.A. Tengo que... Ir con este. Y necesito... Y necesito... ¿Qué duende me falta? El con lanza. Aquí. Vale. Y vamos a chetar al otro duende. Casi ataca un poquito más rápido. Vale. Y lo siguiente es seguir al P.E.K.K.A. Mmm. El lanzarrocas le da la mosquetera. Sí, le da la mosquetera. Pero... ¿El rey esqueleto qué pasa? ¿Por qué no... Ha muerto ahí. Lo entiendo por qué no ha muerto ahí. Una baja. Vale. Vale. Y este que me da. Más uno de daño hasta el final de la partida. Vamos con este. Y cualquiera de estos dos. Lanzarrocas. Si lo subo. Vale. ¿Y este qué? Vamos a meter este. Siguiente lanzarrocas. Es que el duende con el lanzadardos... Tengo que chetarle dos veces. Para que realmente le encuentre el yo. Buena partida. El lanzarrocas. Me viene genial que se haya puesto con el... Mira, mira, mira. La función de... Con caga. Buf. Chetadísimo. Vale. Nos ha venido muy bien. Tal y como hemos planteado la partida. No hemos empezado un poco mal. Pero... Enseguida muy bien. Vale. Lanzarrocas. ¿Y este qué? Sí. Lanzarrocas. Y este. Clarísimo. Me sobra ese. Pero ya está. Vale. El que tiene... Recibe un menos uno de daño. Y esto... Recibe... Más dos de daño durante 10 segundos. La pasiva de esto... Tengo que conocerlo. Todos los enemigos a su alrededor sufren... ¿Qué es esta? Lanzadagas. Lanzadagas. Ojito el lanzadagas. No me han liado él con el lanzadagas. Pues no. Pues no. No lo suficiente. Porque ya se ve ahí que... Todos los enemigos a su... Me llevo la partidita remontante. Y... Conseguimos aquí la misión. Me queda nada. Vamos a jugarnos otra para conseguir esta misióncita normal. Nos llevamos... Otras dos mil moneditas. Es que el pase solo te da... Ah, te da ahí unas 100 gemas. Pero... No merece... No merece la pena, ¿no? O soy yo. Abrir estas llavecitas, esas espadas. Pues bueno. No están mal. Vamos a darle... Otra vez. A ver si tenemos su... Aquí lo llevamos 3 de 3. Al final... Ostras, lo que me he hecho aquí. ¿No? Me he tocado aquí y la que me he liado. Vale. Con la reina otra vez, ¿eh? Pues... Vamos a sacar... Solo este... Y... No voy a sacar el P.E.K.K.A. todavía. Y vamos a chetar a esta. Va a ser mi apuesta. Vamos a empezar como antes. Luego le metemos todos del tirón. Esto que es una arquera, ¿no? Pues sí. Digo, a ver... Tiene una skin. Vale. No está chetada la suya. Así que puede que me la lleve la ronda. Pa, 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 pa. Nos llevamos la rondita. Perfecto. Me ha cambiado de escenario, ¿no? ¿O soy yo? Vale. Mal no me vendría sacar este. Mal no me vendría. Pero... Pero... Si lanzo esto... Si saco esto... Le doy a dos. No voy a sacar nada más. Bien jugado. Me ha juntado y justo el mago, tío. Qué rabia. Le damos a tres... A tres... Personajes. Y nos llevamos esta rondita también. Perfecto. Vale. Creo... Creo que es interesante... El... Poner este aquí... Para quitarnos el mago. Y... Vamos a... Es que no sé si me compensa quitarme rápido a este. Tan pegadito. Pero bueno. Vamos a ponerlo. Conseguimos todo... Lo de los... Duendes. Y aún encima... Lo del arquero. Que al final... Le da... 30% de velocidad. O sea... No, eso... Pues cunde bastante. Al... Mira, al mago no le dañamos los opciones. No lo dañamos. No lo dañamos. Pues... Lo del mago con el chetao del nivel. Pero le va a ser un chetao y nos llevamos 3-0. Esta parte lo tae ni 3 victorias. Perfecto. Conseguimos... No conseguimos el daño. Es que ha sido poco esto, eh. Mira, nos llevamos la reina arquera. Duendes con daga. Y lanzarrocotas. Vale. No nos llevamos esto. Jugaré... Esto de aquí quería yo. Por nada, eh. Por nada. Vamos a jugar nosotras. Venga, vamos a... Largar un poquito el vídeo. A ver si tenemos suerte. Es una partida... Es que al final... Nos han faltado dos rondas de las dos anteriores. Esta última nos han faltado esas dos rondas. Ha sido más cortita. Vale. Necesito arpeca, eh. Vamos a poner... Vamos a poner... Al duendecillo este. Y vamos a buscar el cheto de la reina. A ver cómo se nos plantea... Con esto. Porque si me lanza algo a mi reina arquera... Me lanza el propio rey. Pues vamos a ponerle el peca atrás. Directamente. Y... Me puede interesar. Golpea dos porque lanza dos. Pero no va a ser suficiente mi reina. Vamos a poner el peca en la parte de atrás. Igual hasta lo cheto, eh. Igual hasta el cheto al peca. Vamos a poner el doble del cheta ya del peca directamente. El del cheta, oíste. El cheta. Ese bárbaro, si lo mete... No sé, eh. La pasiva, ojito. La velocidad es contundente. El montaporro. El peca se tiene que cargar ahí al rey. Vale, perfecto. Ya está, ya está. Vale. No sé si ahora él puede mover al rey bárbaro. Vale. Ahora aquí... Tengo mi duda. Tengo mi duda... Tengo mi duda... Porque puedo meter esto... Pero me va a venir el... El... ¿Cómo se llama esto? El montapuercos de un salto. Entonces. No sé si meter esto para que dañe esto rápido. Y así el... El lanzar rocas... Ya está... Quitándose del medio prácticamente todo el bárbaro. Y se pone directamente... Uh, qué rabia. Ese mago me va a dar mucha guerra. Nah, el mago me la va a liar. Porque... La reina arquera se la tiene que sacar. Lanzando... Pues mira, me va a salvar el... Duende con daga, eh. Detenerlo ahí a la izquierda. Aislado. Vamos a chatar al duende con daga. Y el... Duende con daga. Vamos a meter esto así. Y... 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 ¿Esto qué? Vamos a chetar... Con esos tres... Vamos a chetar al lanzar rocas. Igual me interesa en la siguiente en vez de al P.E.K.K.A. Pero no sé. Por ahora no me está yendo mal. Vamos allá. 21 minutos de vídeo. No está mal. Curandera guerrera, eh. El... El lanzadardos es... Nada. La curandera... Vale. La reina como está chetar ahí opera varios contrincantes en la que se da la historia. Al final. El lanzadardos no me ha servido naturalmente para nada. Nos llevamos ahí... Las victorias. Subimos... Subimos a diamante tres. ¿Vale? Y nos llevamos estos fragmentitos. 115 tenemos ahí para chetar. Vamos a coger esto. Cogemos todos los normales. Perfecto. Y... 125. Vale. Más todo lo que hemos conseguido. Nos va a dar bastante para subir. Va a ser un videíto un tanto largo. Pero es que al final... Está bien este macito, eh. Con el P.E.K.A. de tanque... Ni tan mal. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Esto. Vamos a subir a la curandera guerrera. En lanzarrocas. Vamos a subir... Me han dado de la reina arquera. ¿Vale? Eso de gratis. Me han dado también del duende este. Ya tengo dos para abrir. Vamos a abrir esto. Sin gastar. Y no me han dado más, ¿no? De estos. Nada. Tengo aquí el bárbaro con dos. Vamos a subirlo. El mini P.E.K.K.A. Hay que ir subiendo poquito a poco. Esto que al final es postureos. A ver si para desbloquear. Nada más. No tengo aquí ninguno de dos. Las arqueras. La arquera en este caso. Que no es como en el Clash Royale. El Caballerito. Me mola que esto no sea tan... Que no sea por niveles. Realmente. Porque esto ya te pone como Ranked desde un inicio. Eso me mola. El Gigante Dorado. No recuerdo qué hacías, amigo. El Tritón. Lo subimos. Y me quedan 25. Vale. Creo que ya están todos al 3. Te iríamos a por el cuarto. A por el cuarto nivel. Pues vamos a subir al Tritón. No me apetece a mí el Tritonito. Y de los estos hasta el 6, al 5, al 4, al 4. Pues vamos a darle aquí al Tritón estos 15 que nos quedan. Y ya está. Vamos a abrir esas cuatro cajitas que nos quedan. Me dan espaditas para abrir el cachepón. Me desbloquean el espadachín que ya lo tenía. Y tres más. Vale. Vamos a abrir aquí esto. No me dan más. Y me queda abrir. Vamos a abrir esto 10 veces. Me darán más fragmentos. Voy a tratar de pasarlo rápido. Se me va a ir el vídeo un poquito. Pero no pasa nada. Vale. Abrimos esto. Y creo que ya puedo subir alguno más. He picado. Onda. Aspectito. Enterrador minero. No está mal. No está mal, la verdad. Supongo que me darán algo por eso. Tengo nueve más. No voy a abrir una a uno. Me niego por completo. Puedo adornar ya esto. Mira. Aspectitos. Perfecto. Y tenemos aquí para subir más. Subir el tritón. Subir el tritón. Pues voy a subir. Estos son de 10. Pues vamos a subir dos de 10. Y ya está. Ya estamos aquí todo. Este no puedo. Sí. Puedo refinar este. Vale. Y a ver qué nos dan aquí. Me dan tres más. Pues vamos a abrir ese. Esa máquina expendedora. Se me va alargando el vídeo sin querer. Vamos aquí. Me darán un total de 10 más para subir. Cuatro. Más cuatro, ocho. Más ocho, dieciséis. Me están vacilando. Más dos, veinte. Puedo subir dos más. Otra vez. Tres más. Vale. Es inevitable. Al final esto es para que te tengan aquí todo el rato entretenido. Vale. Vamos a subir el petardo. Que me viene muy bien. Tengo que meter al... En el siguiente vídeo. No sé si será. Pero tengo que meter al... Vamos a ponerlo. A subirlo. Al megacaballero como tanque. No sé si tengo el... El gigante esqueleto. No sé si sería buen tanque. Vamos a abrir esto. Mago de hielo. Y creo que con esto ya tengo todo abierto. Hemos subido el nivel veintiséis ya de coleccionista. Que... Que para desbloquear esto... Mira, estos son nivel cuarenta y cinco. Pero es que el legendario es nivel ochenta y cinco. Eso ya es una barbaridad. No... No entiendo, no entiendo. Demasiados niveles, demasiadas cosas. Y este es el otro que da el maestro Trampas. Esto me recuerda a la... A los diga del Zelda. Pero bueno. Hasta aquí el videíto de hoy. No os podéis quejar. Muy largo. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.